Hola artista, bienvenido un día más a Skechang Fan. Hoy vamos a dibujar una rosa. Te voy a dejar la fotografía en un enlace aquí en la cajita de información. El motivo por el que hoy dibujamos una rosa es porque la semana que viene es San Jordi. Aquí en Cataluña se regalan rosas a las mujeres o a las personas que tú quieres. Pero este año, como estamos en cuarentena, va a ser un poco más complicado encontrar una flor. Así que qué mejor que dibujarla y poderla dejar en el buzón de quien tú quieras. Vamos a empezar dibujando la rosa con lápiz. Voy a hacer un dibujo en el que me voy a marcar bien los pétalos. Mientras voy dibujando esta rosa, te voy a explicar un poco sobre la leyenda de San Jordi. La leyenda de San Jordi cuenta que en Mont Blanc había un dragón que estaba amenazando al pueblo. Por si no eres de Cataluña y desconoces la leyenda de San Jordi, te voy a contar un poco sobre esta leyenda mientras estoy dibujando la rosa. Cuenta la leyenda que en Mont Blanc un dragón acechaba al pueblo. Este dragón se tenía que alimentar. Entonces, cuando se acercó al pueblo, los ciudadanos decidieron que iban a dar de comer a sus animales. Bueyes, caballos, ovejas... Pero cuando se acabaron los animales, tuvieron que tomar la decisión de sacrificar cada día a una persona. Así que se pusieron los nombres de todas las personas del pueblo en una olla. Cada día, una mano inocente sacaba un nombre que se daba como ofrenda al dragón. Así, se fueron sacrificando varias personas. Hasta el día que le tocó el turno a la princesa. En el momento en que le tocó el turno a la princesa, apareció San Jordi. San Jordi la quiso rescatar. Así pues, es como mató al dragón con su espada y de la sangre del dragón brotó una rosa. Desde entonces, todos los 23 de abril se regalan rosas a las personas que quieres. Espero que te haya gustado este breve resumen de la historia de San Jordi. Pero ahora vamos a continuar con nuestra acuarela. Para esta acuarela voy a utilizar rosa de quinacridona, rojo inglés. Los voy a mezclar entre ellos y me dará este tono más clarito. Que cuando lo mezcle con índigo, me dará este violeta para hacer las sombras. Vale, pues empezamos a pintar. Con agua limpia voy a ir mojando algunos pétalos. Estos pétalos que vaya humedeciendo tienen que estar separados entre ellos. No serán pétalos que estén contiguos. Porque si no, la pintura se me movería y se emborronaría. Así que vamos a ir pintando pétalo por pétalo. Una vez que tenemos estos pétalos alternos húmedos, empezamos añadiendo rosa de quinacridona mezclado con un rojo un poquito más cálido en una aguada muy ligera para darle una nota de color. Y vamos saltando a los otros pétalos que están húmedos. Vamos poniendo el color y vamos dejando que el agua haga su trabajo. Vamos cambiando las intensidades, poniendo el color más intenso en las zonas donde hay sombras. Y las zonas de sombras. Las intensificamos todavía un poquito más añadiendo a la mezcla un poquito de azul índigo o también podrías añadir azul ultramar. Y las intensificamos todavía un poquito más añadiendo a la mezcla. Seguimos añadiendo más agua limpia a pétalos que no estén contiguos o esperamos a que hayan secado los anteriores para poder añadir el agua en los pétalos que están tocando. Y volvemos a repetir el proceso pétalo por pétalo hasta que los tengamos todos bien pintados. ¡Gracias! 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 Puedes ir combinando diferentes intensidades de color. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a añadir unos verdes para simular las hojas de la rosa. Unas puntadas porque no es el elemento principal y está como más alejado. Así que son unos verdes un poco agrisados para que el real protagonismo lo tenga la rosa. Generamos un poco de contraste a las hojas pero seguimos con un verde muy azulado. Para que nuestra rosa no quede flotando con un tono agrisado vamos a hacer unas sombras sobre la superficie imaginaria en la que la tenemos colocada. Y ahora para finalizar y dar un poco más de textura a la postal voy a esparcir unas gotitas de pintura amarilla en el fondo con más y con menos agua para dar diferentes grosores. Añadimos algunos detalles más en las hojas para dar más profundidad al dibujo. Ahora he esperado a que la flor seque para que habrán de añadir algunos detalles más precisos bajo esas sombras y darle más volumen. El contraste en este dibujo es importante porque así nos ayuda a resaltar los pétalos de la rosa. ¡Gracias! 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 Para acabar estoy añadiendo un poquito de blanco con un rotulador acrílico blanco en algunos puntos donde me interesa resaltar un poquito más la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!